Vamos a ir a otros temas. La Policía Nacional detuvo a un sujeto en el distrito de El Porvenín, quien era requerido por la justicia por ser el presunto asesino de un empresario del rubro del transporte. ¿Qué problema tienes con la policía? En lugar de un homicidio. ¿Y por eso qué tienes? En tu historia. ¿Desde cuándo? En 2020. El día de la fecha, luego de una intensa búsqueda, ha sido ubicada esta persona en la jurisdicción de El Porvenín. Fue detenido en la calle Liberación, en el distrito de El Porvenir. Alexander Manuel Campos Alfaro, de 39 años, era requerido por la justicia por el presunto delito de sicariato. ¿A dónde fue el homicidio? Los agentes de investigación de homicidios de la Policía Nacional los indican como presunto asesino de Inmer Nenakispe Zabaleta, de 40 años, quien era un empresario que se dedicaba al rubro del transporte. Ha sido desindicado como uno de los autores de eventos criminales, por eso que se encuentra requerido por la justicia. Según indican que tendría autoría intelectual material en este evento. El 29 de enero de 2020, Inmer Nenakispe, más conocido como Cholay, fue asesinado de cinco balazos, cuando se encontraba en la calle Liberación. Sus familiares lo auxiliaron y lo condujeron a un centro de salud en este mototaxi. Son dos personas hasta este momento comprendidas en un proceso de crisis. La línea de la Cruz Blanca, esta línea que se disputa a su manera, los espacios, las extorsiones, a personas de bien, está detrás de decirlo. Alexander Campos fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones que determinarán su responsabilidad en este crimen.